Creo que no nos vamos conforme con el primer tiempo que hicimos, creo que vamos a intentar mejorar y reaccionar rápido ante un 0 a 0, no ante ir el marcador abajo, así que ahora corregir los errores para el partido que viene, de repente poder empezar nosotros con la ventaja. ¿Qué fue lo que se conversó en el medio tiempo para que cambie la actitud y el juego, porque se vio mucha notoriedad? No, más que todo que se habla, nosotros somos conscientes que no estamos haciendo un buen primer tiempo, como jugadores dentro del campo decidimos nosotros, así que nos pusimos más despiertos como se dice y fuimos a buscar el partido que en nuestra casa si no podíamos desperticar los puntos. Martín, se viene Bois, se viene Bois, el año pasado un partido que quizás queda cierta espina, ¿cómo lo afrontan? Sí, la verdad que es un rival lindo porque sale a buscar todos los partidos, el año pasado nos complicó, así que vamos a disfrutar nosotros, ir paso a paso con humildad que todos los jugadores ahora queremos afrontar los partidos. Gracias por ver el video.